Naulingo vive con gran devoción sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, figura religiosa que representa a los habitantes. Continuando con la festividad se desarrolló el tradicional desfile de correo por las principales calles del municipio. Esta fue acompañada por las bandas musicales de colegios y sin faltar las bellas reinas que mostraron su presencia en este desfile. Sí, este día es que sale nuestro correo por las principales calles de la población y la viespera de las fiestas ya desde el 11 de julio las iniciamos, pero ya formalmente las fiestas comienzan este día con el desfile del correo y las invitaciones ya están hechas para toda la población que pueda venir y desde el departamento de Naulingo que puedan venir a visitarnos. Es una alegría que nos visiten y a disfrutar de este correo bufo que año con ellos lo realizamos. Lo tradicional en las calles son los disfraces que hacen de este lugar un destino de turismo en sus fiestas. Las bellas reinas también mostraron su felicidad ante nuestra Cámara. La diputada Silvia Ostorga felicitó al municipio de Naulingo por sus fiestas y dijo sentirse muy agradecida por la invitación. La tentación es que el conflicto de la que nos va a hacer con la pintura del compuente a los centros de las fiestas que están en desfile con las fiestas de las fiestas de las fiestas que están en desfile. Los intentos de ver los centros delicentro de nuestras fiestas con las fiestas que están en desfile. Muchos líderes se van a tener que entuscargarse de las fiestas porque no es bueno. Las calles de Naulingo brillaban de atractivos y, por supuesto, la opinión de los ciudadanos en este evento también cuenta, ya que son los jueces de la diversión. Cada año se busca la manera de innovar en el desfile de correo y hacer de este uno de los más divertidos. Y como en todo desfile no puede faltar la serenata de uno de los participantes. Como equipo todos nos deleitamos escuchando la voz de este buen amigo de la música. Me moriré, amor, 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 cuánto te quiero, si no tengo tu calor, pronto lo sé, me moriré sin ti, me moriré. ¡Gracias! De esta manera cerramos nuestra cobertura al desfile de correo, que es el que más afluencia de personas tiene. Informo para Noticias Telemás, Briseida Morán.